¿Sabía usted que puede pagar sus impuestos municipales, RUAD, mediante nuestra banca electrónica? Unipagos Digitales del Banco Unión le facilitará el pago de sus impuestos a la propiedad de vehículos automotores, bienes inmuebles, infracciones e inspección técnica vehicular. Nuestra primera opción es Uninet Plus. Por ejemplo, si usted desea pagar el impuesto de su vivienda, ingrese a Pago de Impuestos RUAD. Pago Impuesto Inmueble. Ingrese el número de inmueble, alcaldía y número de carnet de identidad y digite en Buscar. Verifique los datos del inmueble. Verifique las deudas del inmueble. Marque Gestión a pagar. Ingrese Cuenta de Origen. Ingrese la clave transaccional. Pulse en Confirmar. Confirme que su pago esté registrado y pulse en Descargar. ¡Y listo! Asimismo, puede realizar sus pagos inmuebles municipales mediante su celular con Unimovil Plus. Por ejemplo, si desea pagar el impuesto de su vehículo, ingrese a Pago de Impuestos RUAD. Seleccione el criterio de búsqueda, PTA, Placa o Póliza y el número de placa del vehículo y pulse en Buscar. Verifique los datos del vehículo desplazando la pantalla hacia arriba. Verifique la deuda del vehículo y marque en la casilla Realizar Pago. Ingrese la cuenta de origen, la clave transaccional y pulse Confirmar. Se desplegará el mensaje Operación procesada exitosamente. ¡Y listo! El proceso de pago es seguro, confiable y rápido. Reducimos tiempos al realizar los pagos de sus impuestos municipales. Evita colas y tiempos de espera en ventanilla del banco. Y evita manejo de efectivo. Banco Unión. El banco de los bolivianos. Esta entidad está supervisada por ASFIP. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.